Esta exposición, como decíamos antes, yo creo que marca un hito tanto para vosotros, desde Leganés, desde Esfera, como para nosotros en el Museo del Prado. Es una oportunidad para nosotras para deslocalizar la acción educativa que realizamos en el Museo y traerla aquí a este contexto, como es Leganés. La importancia de esta asociación que hay entre el Museo del Prado y la Fundación Esfera y que hemos logrado que por primera vez salga de las paredes del museo y que venga a un municipio. Y resulta que somos los afortunados. Porque enseño a personas que no saben los cuadros. Les explicamos los cuadros a través de preguntas, a través de, por ejemplo, de pictogramas, a lo mejor... La idea que tuvo Cristiano era mirándose en los dos juntos. Se miraban el hombre y la mujer a los ojos, ¿no? Como habéis dicho, os habéis fijado, si observáis bien en el cuadro, hay también ahí tres animales. A ver si los localizáis. A ver si los localizáis. A lo mejor os podéis juntar un poquito. Os podéis acercar un poquito porque si no os podéis acercar. A ver si los localizáis. El cuadro va de que están llorando la muerte el duque de la Andía, que es el hombre que está abrazado a la madura, está llorando la muerte de Isabel de Portugal. Isabel de Portugal era la mujer de Carlos V. Carlos V era familia de Doña Juana de Castilla. Doña Juana de Castilla. Más conocida como Juana de la Casa. Más conocida como Juana de Castilla. 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 Más conocida como Juana de Castilla.